Cuando sea grande, quiero seguir siendo niño, porque los niños juegan, ríen, se divierten todo el tiempo. Lo que más me gustó, o lo primero que me gustó de escucharla a Marta, fue la coherencia entre aquello de lo que estabas hablando y tu presencia en escena. Sonriente, cercana, cálida, importantísimo, importantísimo para conectar con la gente. En segundo lugar, estructura. Tres claves de su vida, cinco claves sobre los juegos. Eso facilita el entendimiento, fluidez en la charla. Tercer lugar, mensaje muy claro. Para tener éxito hay que disfrutar, disfrutar de los que no hacen. Es importantísimo tener un mensaje claro. Sin mensaje, el discurso no sirve para nada y eso lo abordaste. Se me ha quedado aquí por mucho tiempo. ¿Qué puedes mejorar de tu charla? En primer lugar, el inicio. Tenías mucha presencia, tenías un mensaje muy bueno, pero comenzaste con... ¿Se me escucha? Tuviste tiempo para probar primero si se te podía escuchar. Y en segundo lugar, voy a intentar hacerlo en siete minutos. No, no, no. Hace siete minutos. Comienza directamente. Luego, este movimiento. Lo aprendí de Florian. No. Cuando te mueves para adelante, sí, te acercas a la gente. Pero cuando te mueves para atrás, te alejas. Y eso es negativo. Móvete hacia los lados. Acércate aquí, acércate allá. Luego, en tercer lugar, las transiciones son importantísimas para que fluya el discurso. Y escuché esto dos veces y os preguntaréis. Yo no asumiría que el público se pregunte esas cosas, porque igual si me estoy preguntando otra cosa como público, ya me has perdido inmediatamente. Puedes decir, yo me pregunto, o podríamos pensar, no sé, intenta encontrar una transición distinta y no asumas lo que puede pensar la gente. Y en último lugar, las notas. Estos folios, así de grandes, con el guión completo, no funcionan. Tenías varios folios. Si se te cae, un lío. Si te pones nervioso y se te olvida, para encontrar tu línea es complicadísimo. Ahí hay un aprendizaje. Si lo pides que se ponga aquí y pones un folio con palabras clave o frases clave, te acercas y te nace de cuenta moviéndote hacia los lados, mira, en vez de estar haciendo esto. ¿Se te vio otra vez? Por favor. En cualquier caso, me encantó. Presencia, estructura, mensaje claro. Mejorar, inicio, moverse de atrás para adelante. Notas, os preguntaré. No obstante, me fascinó. Es un tema que realmente me llama mucho la atención y que vivo a plenitud todos los días. Y agradezco que no solo a mí, pero al resto, nos hayas recordado que hay esos niños para siempre.